En otro tema, siguen las innumerables muestras de cariño hacia la familia de Daniel Samudio. Desde su casa en San Bernardo, donde está siendo velado, tomamos contacto con el periodista Gonzalo Jiménez. Hola Gonzalo. Hola Maricho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Momentos de mucha emoción, también bastante recogimiento de parte de la familia de amigos, familiares que han llegado acá hasta el pasaje del trovador, acá en la comuna de San Bernardo, específicamente en la villa Long Comey, y ustedes ven gran cantidad de gente que ha llegado durante esta mañana, muy temprano han llegado con ramos de flores a demostrarle su cariño y también a acompañar a la familia de Daniel Samudio. Recordemos que él falleció el pasado día martes a las 19 horas con 45 minutos, producto de un traumatismo encéfalo-craniano, según lo que dijo el servicio médico legal. Las muestras de cariños han sido innumerables, acá justamente en el pasaje del trovador, donde él vivía junto a su madre. Ustedes también ven en imágenes al edecán de la Facha, es el que justamente trajo las condolencias del presidente de la República, Sebastián Piñera, y vino a acompañar a la familia, a los padres de Daniel. Ustedes ven gran cantidad también de gente que trajo flores para poder demostrarle el cariño, el aprecio, y darle un poco también de apoyo a esta familia que ha habido momentos muy, pero muy difíciles. Esos abrazos que ustedes ven en las pantallas son realmente impresionantes y se han multiplicado. Mucha gente, yo les decía, no solamente familiares, también amigos y gente que no conocía a Daniel y tampoco a su familia ha venido a demostrarle todo su inmenso cariño. Nosotros conversamos justamente hoy durante esta mañana con el hermano mayor de Daniel, Diego Samudio, quien los invito a que pasemos a escuchar sus sentidas palabras. Y él también decía, agradecía el apoyo de toda la gente que ha venido a apoyarlo durante todos estos días. Estamos agradecidos totalmente de toda la gente, de todas partes. Infinita la gente que ha venido a visitarnos a través de redes sociales, saludos, mensajes. No, nada más orgulloso de mi hermano por todo lo que ha logrado. Y ojalá que esto sea un antes y un después, que marque un punto de partida positivamente para toda la gente que piensa que esto va a cambiar. No va a cambiar de un día para otro, pero vamos a luchar por eso. Claro, escuchamos las palabras realmente sentidas, emocionantes, de Diego Samudio, quien llamaba a un cambio en la sociedad para que entienda que todos somos iguales en esta sociedad. Y mientras vemos también imágenes en vivo en directo de lo que sucede acá en el pasaje del trovador, mucha gente que se ha ido rotando, que ha llegado durante toda esta mañana, a pesar del calor reinante acá en la región metropolitana, específicamente acá en la comuna de San Bernardo. La gente ha venido a demostrar todo su inmenso cariño e inmenso amor a toda esta familia que ha sufrido bastante. Recordemos que Daniel Samudio estuvo 24 días agonizando y recordemos que falleció lamentablemente el pasado día martes a las 19 horas con 45 minutos en la posta central. Acá el pasaje del trovador, ustedes ven, está lleno de globos, está con este toldo blanco, una alfombra azul, los colores favoritos de Daniel. También hemos podido escuchar música de Britney Spears y música también de placebo, música que a él le gustaba. Todo también para demostrar que acá Daniel Samudio está presente en este momento bastante difícil para esta familia. También vino acá a acompañar a toda esta familia en este dolor fue la diputada del PPD, Carolina Atuá. Y también los invito a que pasemos a escuchar sus palabras respecto a esta ley y también que no ha sido obviamente ya publicada, pero esta ley que está durmiendo en el Congreso desde el año 2005. Los invito a que pasemos a escuchar sus palabras de la diputada del PPD y también de la gente que ha venido acá a darle todo el apoyo a esta familia que ha sufrido bastante. Entregarle mis condolencias personales, las de todo el PPD y agradecerles por la interesa y el mensaje que ellos han entregado en estos días, porque han sido capaces en medio de su dolor de mirar más allá y ver que esta tragedia que ha habido con Daniel Samudio, que realmente como país nos tiene que despertar, permita que la gente que ha tenido el corazón y la mente cerrada los abra. Igual lo siento, igual era un amigo, igual lo conocí alto, compartí con él y es una persona muy alegre y muy respetuosa, estamos ayudando a sentirlo. Bueno, momentos difíciles, pero con el apoyo de tanta gente se puede llegar de mejor manera. Bueno, mucha pena porque igual Dios quiera que nunca más pasen estas cosas, ni un lado, ni un lado, no solamente aquí en Chile, en todo el mundo. Ahí escuchamos también palabras de gente anónima que ha venido a demostrarle todo su cariño, también gente, familiares, amigos muy cercanos que han venido a demostrarle el apoyo a toda la familia Samudio. Pero también recordemos que acá está siendo velado justamente el cuerpo de Daniel, pero mañana va a ser ya el funeral, justamente va a ser en el cementerio general. Ya va a ser un recorrido bastante temprano, a eso a las 9, 9.30 de la mañana, seguro conversamos con su padre. Va a comenzar en Aizaguirre, después por 12 de febrero, Freire, Bandera, Mapocho y Avenida La Paz. Mientras también vemos imágenes de mucha gente que no solamente ha venido durante el día de hoy, sino que también vino durante la noche. Vino personalidades también de la televisión y también el alcalde Pablo Salaquete, quien nos comentaba, el padre de Daniel Samudio, Iván Samudio, que él ha demostrado un apoyo bastante estrecho a esta familia. No ha sido público, él repudiaba los hechos que se dieron justamente en la posta central cuando gritaban en contra del alcalde de la comuna de Santiago, porque él nos comentaba, fuera de pantalla, porque no ha querido hablar durante el día de hoy en televisión, en que el alcalde Salaquete lo llamó todos los días, estuvo todos los días con él e incluso lo invitó varias veces al municipio para conversar, para seguramente desahogarse de esta pena que estaba viviendo por lo que estaba sucediendo con su hijo. Pero también los invito a que pasemos a escuchar las palabras del alcalde Pablo Salaquete, también de la diputada María Antonieta Azaz y gente también del espectáculo que llegó durante horas de la noche a darle todo el apoyo a la familia de Daniel Samudio. Aquí se construyen relaciones humanas, no relaciones políticas, entonces aquí la gente no lo ha entendido, los medios de prensa no lo entendieron, y bueno, pero la gente, el móvil, él lo entiende, aquí hemos generado una relación, yo me siento comprometido con él, con su familia y obviamente con Daniel, aquí esto no va a quedar impune. No fue un crimen, fue algo espantoso, más que un crimen, y ese crimen tenía dos firmas, una firma en el pecho, otra firma en la espalda, que una suástica, y eso habla del peligro que estamos viviendo, no solamente el crimen de Daniel, ya tener nazis en las calles, espantoso. Pero es una vergüenza que en este país sigan ocurriendo este tipo de cosas, es una vergüenza hoy día estar en todas las tapas y en las portadas de los diarios por esto, por un acto criminal. Se convierte en un símbolo de la intolerancia, de la falta de respeto, y es muy importante que haga pensar a aquellos sectores que son homofóbicos, que no toleran lo diverso, que no son respetuosos de todos en su diversidad, esperar que eso los haga pensar, te fijas que las brutalidades que puede llevar ese pensamiento. Bueno, Marichos y Larista Judicial, esta mañana la Intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, junto a Rolando Jiménez, uno de los voceros del Movimiento de Liberación Homosexual, fueron al séptimo juzgado de garantía a interponer una querella por este delito, que ha sido recalificado como homicidio calificado consumado. Recordemos que los detenidos, o los cuatro detenidos, se arriesgan un presidio perpetuo, una pena máxima de 40 años. Desde esto conversamos con la Intendenta de Santiago y también con el vocero de móvil. Los invito a que pasemos a escuchar sus impresiones. Hemos venido a rectificar nuestra primera querella tras la muerte de Daniel, querella que pusimos por homicidio calificado en su minuto en grado de frustrado. Hoy día lo estamos presentando como homicidio calificado en grado de consumado, que tiene penas máximas de presidio perpetuo. Como gobierno lo hacemos a nombre de millones de chilenos, que tras el asesinato de Daniel Zamudio, sienten que Chile tiene que cambiar. Ahí escuchamos también las palabras del Intendente, también del vocero del móvil, del Movimiento de Liberación Homosexual, pero acá nosotros conversamos con la familia, con Diego Zamudio, y también con su padre, Iván Zamudio, que nos comentaban de un evento benéfico que se va a realizar este día sábado a las 17 horas, justamente en el pasaje El Trovador, al ladito justamente para recaudar fondos en un evento benéfico, para poder costear todos los gastos que han tenido respecto a este funeral. E incluso nos dio una cuenta para que la hiciéramos pública, para toda la gente que no puede venir a donar a este lugar, lo hiciera a través de la cuenta que ellos pusieron en el Banco Estado, a nombre de Iván Zamudio. Ustedes ya ven en pantalla 3066-021-7050. Reitero, 3066-021-7050. Para toda la gente que quiere donar a la familia de Daniel Zamudio, pueda obviamente costear esto que fue realmente lamentable para él, tras la muerte de su hijo Daniel Zamudio. Ahora necesitan todo el apoyo moral, el apoyo del corazón, de amor, pero también monetario, porque esto obviamente tiene un costo también que hay que recurrir al bolsillo, Maricho. Bien, muchas gracias Gonzalo por ese informe desde la comuna de San Bernardo.